¿Cómo se financia? En la base de coca De que la plata en su momento y en el momento en que yo la manejaba no se contaba como tal, sino que se pesaba Estoy hablando de billones de pesos, billones Siempre hemos estado acatando, cumpliendo Las determinaciones de la organización Mi nombre de guerra es Arlan Barrera El mayor temor que tengo Que el mismo Estado Nos empieces a exterminar Este grupo que protege a los colombianos A nosotros no nos han ganado la guerra Gracias por ver el video.